¡Hola youtubers y futuros youtubers! ¿Quieres que tu canal aparezca en los primeros resultados de búsqueda? ¡Entonces este video te interesa! Todos sabemos de la importancia de posicionar nuestros videos para que aparezcan en los primeros lugares de búsqueda. Incluso ya hicimos un video donde te enseñamos cómo se hace, pero... ¿Sabías que podemos posicionar nuestro canal? ¿Y no solo los videos? ¡Así es! Cuando subimos un video, YouTube nos pide que agreguemos título, descripción, etiquetas, entre otras cosas. Estos datos sirven para que la red neuronal entiende el contenido de nuestro video y de esta forma sepa a quién recomendarlo. En otro video te enseñaré cada uno de estos aspectos para obtener mejores resultados. Aunque es un proceso muy básico y rápido, hay mucha gente que no sabe cómo optimizar su canal y esto afecta su crecimiento en YouTube. Así como existen etiquetas de video, también existen las etiquetas del canal y su función es la misma, posicionar nuestro contenido. Para agregar estas etiquetas entraremos a nuestro panel de YouTube Studio y en el menú que nos aparece del lado izquierdo daremos clic en configuración. Esto nos abrirá esta ventana y simplemente elegimos la pestaña de canal. Aquí nos aparecerá la información básica donde está el nombre de nuestro canal y en la parte inferior está el recuadro de palabras clave. Y es aquí donde colocaremos las etiquetas con las que nuestro canal podrá posicionarse. Pero te recomiendo que no pongas términos de una sola palabra ya que son de alta competencia y serán difícil de posicionar. Tienes que escribir frases que tengan que ver con tu temática y esto gradualmente ayudará a que tu canal comience a posicionarse para esos términos de búsqueda. Te pondré un ejemplo. Si tú escribes en el buscador de YouTube la palabra SEO, que es un nicho muy grande, entre los resultados de búsqueda te aparecerá el canal de Romuald Funds, que es uno de los SEO más importantes del mundo. Al aparecer tu canal entre los resultados, además de poder ganar suscriptores, indica que tu canal es el que domina ese sector. Así que no pierdas más tiempo y comienza a optimizar tu canal ahora mismo. Y si no te quieres perder de los mejores tips y estrategias, ¿qué estás esperando para suscribirte? Hazlo ahora y no olvides activar las notificaciones. Regálanos un like, comenta sobre qué trata tu canal y deja un enlace de tu mejor video para que la gente pueda visitarlo. ¡Hasta la próxima, youtubers y futuros youtubers!